¡Oye que sea un velociraptor! A ver, a ver... ¡Pues sí amigos! ¡Está bien lo cierto! ¡Aquí tenemos a un velociraptor! Los velociraptores se caracterizaban por ser dinosaurios carnívoros, pero ellos eran bastante pequeños. Pero lo que pasa es que eran muy peligrosos, porque en muchas ocasiones iban todos juntos y podían correr a gran velocidad. Fijaros sus patas traseras, como veis, bastante fieles y muy rápidas. Eso hacía que ninguna presa pudiera escapar de ellos. Además también tenían una mandíbula con bastantes dientes afilados. ¡Chas, chas, chas! Los velociraptores son uno de los dinosaurios favoritos. Si os está mostrando este vídeo de dinosaurios, me podéis ayudármelo en un super like a este vídeo.